Hace algunos días les puse una encuesta por YouTube y por Instagram para saber cuál de estos tres tipos de comida querían ver en mi próximo vídeo Al final decidí incluir los tres, así que hoy me van a ver cocinando comida venezolana, puertorriqueña y cubana Los invito a que se queden hasta el final si quieren saber qué tal me fue Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videíto de mi canal Para los que no me conozcan mi nombre es Leti Yo soy cubana y vivo acá en Estados Unidos Y el día de hoy les traigo un vídeo que por lo menos a mis seguidores les encanta Y es un videíto de cocina Hace unos días les estuve poniendo por Instagram una encuesta Para ver de qué iba a ser este vídeo Si de comida cubana, de comida venezolana o de comida puertorriqueña Porque aquí he aprendido a hacer muchas cosas Acá en Estados Unidos porque hay muchos inmigrantes Y ustedes votaron Y les voy a poner por aquí el resultado de la encuesta ¿Me pidieron comida cubana? Pero caballero, es que yo siempre hago comida cubana Entonces decidí para complacerlos a todos Un poquito a cada uno Entonces voy a hacer el día de hoy Un platillo de cada país con el mismo ingrediente Así que si se quieren enterar No se vayan, quédense hasta el final Que voy para allá Y bueno, llegó la hora ya de revelar cuál es el ingrediente común de las tres recetas Plátano verde caballero o banana verde Entonces, ahora mismo en este instante del vídeo y no me hagan trampa Quiero que me escriban aquí abajo ¿Qué receta ustedes creen que yo pueda hacer hoy? Una receta de Venezuela, una de Puerto Rico y una de Cuba Que tenga plátano verde Está fácil Entonces díganme ¿Ya saben lo que voy a hacer con mis queridos plátanos verdes o bananos verdes? Voy a estar haciendo caballero tostones Los tostones son un plato que es muy común en la comida de América Latina, del Caribe Y bueno, tiene muchas modalidades Es muy versátil Y cada vez se está haciendo más popular acá en Estados Unidos Yo creo que precisamente por la cantidad de inmigrantes que hay aquí en Estados Unidos Entonces, os voy a estar haciendo tres modalidades de los tostones Para los que no lo sepan Los tostones es básicamente picar el plátano, o sea pelarlo Picarlo, prefreírlo, luego aplastarlo y volverlo a freír para que quede crujiente Es un plato que es salado porque el banano está verde todavía No está maduro, si estuviera maduro serían platanitos fritos Es otro plato distinto O como le dicen en otros lados, amarillos Y aquí está el último platanito ya pelado A ver, quiero decirles algo, un paréntesis aquí Y es que me quedaron súper feos pelados Porque fue un tremendo trabajo Estos plátanos tenían la cáscara súper, súper pegada Otras veces yo paso poquito trabajo Pero bueno, cosas que pasan Ya, ya yo sé por qué ustedes me están mirando así Para que acabe de decir cuáles son las tres recetas que voy a hacer Cuáles son las tres modalidades con plátano verde Ok, los tostones del día de hoy son Tostones rellenos cubanos Mofongo puertorriqueño Y patacón venezolano Los tres son muy parecidos Y son con plátano verde en el estilo de tostones Si no saben cómo se hacen y quieren aprender Quédense que esto es MasterChef Cuba No, mentira Pero yo sí les voy a enseñar Así que quédense hasta el final Vamos Empecemos por un tostón tradicional Coges el plátano Lo pones así Y lo puedes picar así O sea, en varios pedacitos rectos O puede ser también así un poquito virado Vamos a hacerlo un poquito viradito Para que no quede tan recto ¿Ves? Y te quedaría esto Esto es para hacer unos tostones normales Para esta receta que es cubana Voy a hacer hoy la versión cubana Vamos a coger estos dos plátanos Tal vez con uno solo me dé Pero bueno, no sé Y vamos a picarlo más o menos en tres pedazos O sea, tienen que ser trozos bastante grandes Uno, dos y tres Quedaría así O sea, es como si fuéramos a hacer unos tostones Pero un poquitico más grande Vamos a coger estos dos plátanos Y los vamos a picar de esta forma O sea, de la misma manera Que si fuéramos a hacer unos tostones Lo que sí tiene que ser así recto O sea, que te va a quedar el plátano picado De esta forma Para esta receta vamos a coger dos plátanos Y los vamos a picar a la mitad cada uno O sea, aquí a la mitad Y luego esta mitad la voy a picar A la mitad Entonces quedaría así El plátano picado a la mitad Y luego a la mitad a todo largo Como pueden ver, caballero Se pica de diferente manera Según el plato que vaya a hacer Pero a continuación El paso es el mismo Y es freírlo O mejor dicho, pre-freírlo Es decir, freírlo por poco tiempo Caballeros, tienen que quedar así Totalmente cubiertos por el aceite Y ahora les digo Cuando es que hay que sacarlo Cuando se ven así como doraditos Es que ya están listos para machacar Y entonces como pueden ver Aquí no metí lo de los patacones Entonces los voy a echar ahora Los puse como pueden ver En este bol Que tiene una servilletica Para que aspire un poquito Chupe toda la grasa Y miren aquí Mi nuevo juguete Vamos a estrenarlo hoy Le puse este nailito Para que no se pegue Y ahora vamos a machacar Para hacer el tostón normal Que toda mi vida he comido en Cuba ¿Qué hago? Cojo el plátano Que ya está pre-frito Lo pongo Lo puedo poner aquí Así o así Como yo quiera Y luego lo voy a aplastar No tan duro Para que no quede hecho una tortilla Porque por lo menos A mí no me gusta tan aplastado Y quedaría esto Que este normalmente Es el tostón tradicional De toda la vida Que de hecho se come así En Puerto Rico En Venezuela O en Cuba Como les dije al principio Lleva un segundo momento Que es para freírlos Ya definitivamente Y en este caso Preferí usar el sartén Porque coge mayor temperatura El aceite Y lo ideal Es que queden bien crujientes Cuando ya estén duritos Y bien doraditos Entonces los saco Y los pongo en un recipiente Que tenga papel absorbente Para la grasa Y ya Están listos los tostones Ahora Para los tostones rellenos Es muy similar La diferencia radica En este vaso Yo utilicé Un exprimidor de limón Porque me parece Súper útil Para darle al tostón La forma que yo estoy buscando Que es esta forma Que ven aquí Que es como si fuera Un recipiente Y en el interior Va el relleno A continuación Tengo que freírlo Por segunda vez Hasta que queden Muy crujientes Muy duritos Por lo general Estos platos Se hacen en freidoras No solamente Por la temperatura Del aceite Sino también Por la cantidad Y en ese sentido Pasé un poquito De trabajo Y tenía que estar Constantemente Virándolos Aguantando el sartén Porque es importante Que todo Todo el tostón Quede crujiente Si no No queda rico Y en cuanto al relleno Podemos usar cualquier Cosa que queramos Y en este caso Yo utilicé Uno de jamón y queso Y miren Que buena pinta Ahora En el caso del mofongo Estoy segura Que esto no se utiliza Para eso Porque lo he visto En morteros de madera Que no sé si tiene otro nombre Pero bueno El problema es que hay que buscar Un lugar donde machucar Los plátanos Y yo utilicé esto Que es lo que tengo No sé si sea lo ideal o no Pero bueno Es lo que voy a utilizar Voy a utilizar un poquito De sazón tropical Dos ajos Que generalmente Lo que se usan Es como molido Los voy a poner aquí Y mantequilla Esta no es la ideal tampoco Porque yo he visto Que usan una Como líquida Que tal vez es distinta Es más grasosita Pero bueno Es lo que voy a utilizar El día de hoy Voy a echar Una cucharadita de mantequilla Un poquito de sazón Y lo voy a mezclar Todo aquí adentro Este es un paso Bien importante Porque debo mezclar Muy bien los ingredientes Pero tampoco Tiene que quedar Hecho un puré Como ya les dije Esta mantequilla No es la ideal Y yo creo que por eso No me quedó la mezcla Tan jugosa Pero sin dudas Es una combinación De sabores Muy interesante El mofongo De forma general Tienen que saber Que puede ser también En relleno O puede mezclarse Por ejemplo Con otras carnes Con chicharrón O incluso con otras viandas Pero este es un mofongo Plain Para finalizar Utilice un recipiente Pequeño Que ustedes pueden usar El que ustedes quieran Para emplatarlo En el caso del patacón Luego de tener el plátano Semifrito Lo voy a ubicar De la siguiente forma Alternando tres pedazos Antes de machacarlo Y quedaría de esta manera Es como una especie De tostón gigante Lo que es muy difícil De manipular Porque se desbarata Entonces yo lo que hice Fue que lo puse En el congelador Un rato Para que se pusiera durito Antes de freírlo Cuando ya haya pasado Un rato Y esté durito Y frío Con el aceite bien caliente Lo pongo entonces a freír Aquí están viendo Que puse dos tapas a freír Porque son las que lleva Un plato de patacón Debo dejarlo friendo Hasta que esté bien tostado Completamente crujiente Y mientras tanto Me pongo entonces A cortar un poquito De lechuga Bueno y aquí están Todos los ingredientes Quiero decirles Como un paréntesis Que me costó mucho trabajo El patacón Para que no se desbaratara Así que tengan cuidado con eso Es un poco difícil Voy a poner un patacón abajo Y voy a usar Lechuga, jamón, queso Ketchup, mostaza Y pollo Este va a ser un patacón de pollo Ustedes van a ver Que rico es lo que sale de aquí Encima del patacón He hecho ketchup y mostaza También lleva mayonesa Pero bueno En este caso No tengo mayonesa Encima le pongo Bastante lechuga Una lasquita de jamón La carne Que en este caso Es carne de pollo Pero puede ser De cualquier tipo Incluso puede ser Un patacón mixto Vuelvo a agregarle Mostaza Un poco más de ketchup Al final le agrego Bastante queso rallado Y la otra tapa de patacón Y listo Y bueno Yo para darle el toque Le hice unas banderitas Super chulas Aquí está El plato cubano Los tostones rellenos Con en este caso Jamón y queso Y los tostones normales Por acá está El plato venezolano Que es el patacón venezolano Y por acá Y por acá está El mofongo puertorriqueño Quiero que me dejen En los comentarios Que les parecieron Estos tres platos Si piensan hacerlos En su casa Y por favor Si lo hacen Me mandan un botico Ahora yo voy a Comerlos los tres Y les voy a decir Al final del video Cuál es el que más me gusta Tengo lleno el corazón De Venezuela Puerto Rico Por igual dime Cómo estás Puerto Rico Nena dónde vas Cuba Que viva Cuba Cuba para siempre Caballeros Tengo que decirles Que me encantaron Yo estoy muy orgullosa De mí misma En serio Me encantó Y quedó súper 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 bien Así que si yo pude Ustedes pueden Háganlo en su casa Y bueno caballeros Hasta aquí el videito de hoy Ahora viene la parte más bonita Miren pa' ahí A fregar todo Lo que ensucie Todo el reguero Que vamos a hacer caballeros Esto también es parte De la cocina Y si no lo ponen En los programas de cocina Bueno Es para que ustedes No se asusten Pero ensucie Bastantes cosas hoy Espero les haya gustado Este videito Cuéntenme en los comentarios Por favor Cuál fue la receta Que más les gustó Y si hacen alguna Por supuesto Me lo envían Por Instagram Por el DM de Instagram Me envían foticos Y me cuentan Cómo les fue No sabría decirles Cuál de los tres Fue mi plato favorito La verdad Porque Es que los tres Son diferentes Completamente O sea La combinación de sabores Totalmente distinta En los tres Y no sé Fue muy inesperado Sobre todo El sabor del patacón Con todo lo que le eché Igual que los testones rellenos Ya el sabor Del mofongo Si era un poquito Más familiar para mí Porque en realidad No llevaba tantas cosas Pero igual queda súper rico Porque yo en Cuba Lo había probado Hervido El plátano hervido Y luego hacer el puré ese Pero aquí es frito Y al ser frito Es más rico Bueno En fin Espero les haya gustado Este videito Si fue así Le dan manito arriba Se suscriben al canal Si aún no lo han hecho Y nos vemos muy pronto En el próximo Los dejo Que voy a ponerme a fregar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!